Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que se llama YouTube Key Y en esta página cabros ustedes pueden comprar Keyes, Windows, Juegos, entre muchas otras cosas Como por ejemplo estos lindos productos que tenemos aquí, Windows 10 Profesional, Office 2019, 2016, Windows 10 Home Y todo cabros con un lindo descuento, así que por ejemplo vamos a intentar comprar esta linda licencia Y con la clave RSF25 tienen un jugoso descuento, de hecho todo se lo voy a dejar allá abajo en la descripción Después procedemos a pagar y recibiremos nuestra Key en nuestro correo Así que cabros, está interesante, échele una mirada Buena, buena cabros, como están y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincón de Steve Aquí haciéndole mantenimiento a esta laptop Bueno, esta laptop la trajo un suscriptor y vemos que esto está de verdad para cagar Al menos visualmente está algo, no sé, tenía chele de puerco, no sé Pero bueno, nos vamos a colocar unos lindos guantes, ya directamente en la taza del baño Y vamos a intentar, no sé, tocar esto, miren cómo está, miren, está bastante, está, está bastante en un estado que me cuesta explicarlo Ya con todo respeto al suscriptor, he estado un poco asqueroso, de hecho tenía unas manchas de ahí, tenía muchísimo polvo, muchas manchas de, no sé, de chele de mono chino, frito, no lo sé Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver ya, al menos el pez se enciende, ya eso está muy bien, ya está encendiendo el tarro Pero nos arroja errores de reparación automática Unos momentos después Bueno, pero al parecer la cosa no carga, así que creo que tenemos algún error extra Una eternidad más tarde Y bueno, tal como pensé, o quizás son mis sospechas, eh, bueno, creo que tenemos algún error de disco duro o algo por el estilo El mono está guay, que duro cambia el disco, el mono Sí, posiblemente el cap tenga razón, así que lo que vamos a hacer, eh, primero que todo, jaja, antes para poder manipular esta cosa Vamos a pasarle esta linda aspiradora que de verdad, causa de madre entre estos Bueno, eh, yo sé que quizás algunos no están acostumbrados a esto, no dicen, no, aquí la aspiradora genera estática y todo el tema Es cierto, la aspiradora sí genera estática y todo eso, pero si se hace con cuidado en realidad no debería haber ningún problema Bueno, o sea, quitamos todo el polvo exterior y bueno, ahora le vamos a echar una pequeña mano de gato por adentro de todos estos componentes Vamos a ver qué es, eh, vamos a ver cómo nos sorprende esta laptop Y bueno, ¿qué puedo decir de esto, cabrón? Eh, mi primera impresión cuando vi esto dije, esta cosa es una tablet sumamente cara ¿Ustedes la encuentran en su disipador, su ventilador aquí? No hay De hecho es una placa madre ultra pequeña, de hecho el disco duro es como, no sé, es como la mitad de ella, es como, what? Bueno, vamos a sacar este disco acá, de hecho fuera de cámara igual lo analizamos y bueno, le metimos Crystal Disk y no estaba, no estaba bueno Pero bueno, lo vamos a quitar de acá, le vamos a poner algún pequeño reemplazo Pero primero vamos a empezar a limpiar todo esto porque, ustedes saben, a nosotros nos gusta ojalá mantener los equipos lo mejor posible En este caso no nos pidieron un mantenimiento interno, pero bueno, ¿por qué no hacerlo? Vamos a desconectar algunas cosillas, ahí desconectamos un poco la batería para trabajar Aquí tenemos este disco, creo que era de 1TB, ya es un, bueno, era un disco de 1TB, pero lo vamos a cambiar por esta SCD de 120GB Sé que es lo que me van a decir, pero ¿por qué cambiaste 1TB por 120? Ya, porque aquí me pidieron una cosa muy especial, el disco de Tera estaba malo, pero esta persona lo utiliza más para su hijo Y su hijo anda zamarreando la laptop literal, como que la laptop pasa saltando de acá para acá por todos lados Y creo que no es la primera vez que un disco mecánico se le muere Y dijo, aunque sea un disco, un SCD muy pequeño, un SCD no muere tan fácil con los amarreos Así que, bueno, le integramos uno de esos Y bueno, vamos a hacerle un poco de mantenimiento al procesador con esta linda botella de alcohol isopropílico Certificada por el gatito, por el cáncer Y bueno, vamos a limpiar todo, toda esta parte térmica, si se dieron cuenta, ese disipador, ese pequeño disipador Se lleva todo el calor de esto, es como WTF O sea, ya lo tengo entendido, son procesadores de bajo consumo, pero pienso que esto es una exageración El tema es cómo rendirá ese procesador, porque de verdad, esta cosa es una tablet, literal Es una tablet, que tan limitado será Y el otro, se preguntaron algo, ¿dónde carajo está la memoria RAM? No hay memoria RAM Y bueno, en realidad sí tiene memoria RAM, pero son de estas laptops que traen la memoria RAM soldada O sea, en lo que a mí me concierne, cabros, es una mierda No me gusta ese sistema Prácticamente no se puede expandir Creo que lo único que se puede expandir sería la unidad de almacenamiento Y si eres un jugador, digo, alguien que quiere incluirse en el gaming, en esta cosa En realidad creo que no les conviene y puede que les metan el pedazo en el ojo Así que, de verdad cabros, si se quieren, no sé, comprar algo económico y que les sirva para jugar No se vayan por lo más, más, más barato En este caso creo que era un Pentium, no recuerdo en qué generación, pero era un Pentium no tan viejo Ya, pero creo que esta cosa es más que nada como una laptop del gobierno justamente Y bueno, vamos a darle una limpieza ahora estética Un poco más de la aspiradora Aquí esto era raro porque tenían unas manchas Que dije, bueno, con un paño aquí de microfibra seguramente va a salir todo este gel Pero no salía Incluso le echamos alcohol isopropílico Y se despegaba muy poco O sea, qué carajo Las manchas persisten O sea, qué podrán ser esas manchas Es como si hubiese caído una especie de pintura prácticamente Pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible E intentar retirar lo más posible No les digo, vamos a sacar todo esto y lo vamos a dejar como nuevo Porque la verdad es que es una tarea titánica Y en esos momentos no teníamos tanto tiempo Pero lo vamos a intentar dejar lo mejor posible O al menos lo mejor utilizable que se pueda Creo que ahí pasó Creo que ahí sí que pasó incluso hasta prender la laptop ahí por error Pero bueno, ahí vamos a limpiar un poquito lo que es la pantalla Y miren cómo queda, miren cómo queda la pantalla Ahora sí que está como nueva, cabros Ahora sí que se ve bien Ahora sí que parece una laptop decente Sé que no está del todo hiper limpia Pero ahora sí se puede tocar Uno puede tocar sin agarrarse a alguna enfermedad extra Lo que vamos a hacer ahora es instalar un sistema operativo Para ver qué tal casi esta cosa está funcionando bien Habrá tomado bien la unidad de SSD Pero cabros, de verdad me impresiona cómo ahora funciona Y esta cosa está funcionando bien De hecho andaba bastante rápido Este es un PC muy muy simple Ustedes me van a decir, bueno pero esto no más le están haciendo La idea de esto cabros era revivir esta laptop Ahí ustedes están viendo creo que es un Pentium N3710 Es un procesador a 1.6 GHz No es lo más rápido del mundo Pero creo que sirve al menos para ofimática ¿Quién es ese güey? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Déjame entrar Tú ni ir de esta casa güey no puedes entrar ¿Qué chucha este gato? Este gato es el vecino ¿Quién es este güey? ¿Y qué carajo? Creo que esas cosas solamente pasan en este canal Que venga un gato de la nada Así que a ver qué mierda está pasando Bueno cabros, hicimos unas pruebas con esto aquí Porque seamos a correr Cinebench R15 Y vean ese puntaje La verdad es que rinde muy muy poco Es un procesador que incluso Lo equipara un Intel Core 2 Duo en 775 De verdad es algo que de verdad es como Me impresiona Esta no es tecnología antigua ni obsoleta O sea la pregunta es ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué razón te venden laptops con tan poca potencia? De verdad me impresiona Porque esta cosa tiene menos potencia que un celular Generalmente los celulares, los smartphones Te traen, no sé, un octa-core Quizá con poca frecuencia Pero estas laptops Que en sí cuestan igual o más que un celular de gama media Traen mucho menos potencia Miren, miren, miren dónde está Miren, ahí podemos ver que está Arriba por un punto En sí, en mononúcleo De un Pentium D Un Pentium D, weón Miren, traen Tiene un puntaje de la mierda De hecho yo estoy impresionado De verdad, cada vez que veo Estas laptops baratas Yo digo Esta cosa es plata mal gastada Esta cosa sí te sirve para ofimática Pero probablemente Con YouTube a 720 O 1080 Ya te va a meter problemas Lo único que creo que salvaba un poco más Era la Intel HD Graphics 405 Que esa era una gráfica Que, bueno Es mejor que la Intel HD 4000 Bueno, pero miren las temperaturas Aquí nosotros le pusimos Pasta Thermal Noctua Y aún así Andaba Andaba calentón No sé El tema de los fabricantes No sé qué está pasando Ya Le omiten el tema del ventilador Y todo Para que no haga ruido Y todo Pero el tema de productividad Thermal Throttling Y todas esas cosas Pueden pasar Ya que el procesador Se calienta como perra igual Así que ¿Qué está pasando? Aquí les vamos a dar Igual Algunas pruebitas Aquí en En El performance test Y bueno La verdad es que tampoco Anda muy bien Bueno Esta prueba aquí Es a 1080p Bueno Ahí No sé si hay una penalización Ya Pero bueno Que pudo decir Y no tira Un rendimiento Muy agradable De hecho El procesador Te da Cerca de 1300 300 puntos En paso Incluso No pudo realizar Al menos El test de memoria No los pudo Completar De hecho Trae un error Y todo el tema De hecho Ahora lo mejor Que quedó Fue la SSD Con 3600 puntos Lo cual No es nada mal Pero miren La CPU Bueno La verdad es que No sé Es algo Bastante decepcionante Estas laptops Generalmente Aquí en Chile Se pueden encontrar Por un precio De unos 300 dólares O quizá Un poco más Ay 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 Vamos a probar un juego Aquí tenemos Genshin Impact Bueno cabros Este juego Ya A ver Este juego cabros Ustedes vieron La calidad Que estaba Hace poco Creo que estaba En 480 Y podemos ver Que tenemos Una media de 23 FPS Era relativamente Jugable Pero miren Como se ve Miren como se ve En esa resolución Ultra baja Aquí De hecho El procesador Le está haciendo Cuello de botella Al Intel HD Graphics 405 Los procesadores Digo El procesador Está sufriendo Mucho Con la carga De este juego Está al 95% Y con una temperatura De 68 grados Pero el procesador Al 90% Al 100% De algunos casos Y bueno La gráfica En realidad Da un poquito más Da Bueno La gráfica Está como al 60% De repente Se pegaba Un poco Y todo el tema Y bueno Que puedo decir Ya si tu celular Puede mover Genshin Mejor que esto Mejor que Que esta Alarta Así que No tengo mucho Que decir De esto Porque yo De verdad Estoy Bastante decepcionado Pero al menos Para el hijo De este suscriptor Si le va a seguir Para Si le va a servir Para ver Su Pocoyo Ahí En Youtube Así que Bueno cabros Yo creo que Esa sería mi conclusión Pero vamos a dar Una conclusión Más completa Ahora Y muy bien cabros ¿Qué les pareció Cómo quedó Esta laptop? Ustedes la vieron La cosa llegó Para la cagada Estaba bastante sucia Ahí Bueno Si con realidad La dispiado Si con aquí está La dispiado Quedó bastante decente De hecho Lo que si Hubieron algunas manchas Que no se podían quitar Al parecer Antepintura O de algún Chele De mono Frito Africano No sé Pero algo Algo muy potente Pasó aquí Hay unas manchitas blancas Creo que también por acá Pero bueno Lo dejamos lo mejor posible Ya Y bueno Lo otro que también Que le hicimos a esto Fue que Le cambiamos el disco duro El disco duro Estaba con algunas fallas Y le pusimos una SSD Pero ¿Qué era lo que Aquí nos habían pedido Principalmente? Que Que le pusiéramos Una SSD ¿Por qué razón? Porque esta laptop La tardaban mucho Y lo usaban Muchos los niños chicos Y siempre terminaban Con el disco mecánico Cagado Así que una SSD En realidad Es una buena opción Para evitar eso Porque ustedes saben La SSD Las mueven y todo Y en realidad Van a seguir funcionando Bastante bien Y obviamente Aparte de la velocidad Extra que tiene Y bueno cabros Ustedes vieron las pruebas Seco A ver Mira Tú Recomiendas Primero que todo Comprar una laptop Que sea económica Porque esta es una laptop De esta Es como la más barata Que tú vas a ir a una tienda Y pillas la más barata ¿Tú recomiendas Comprar esto? O sea Esto lo único que tiene O sea Hablando De los pros Que tenga esta cosa Es su duración De la batería Que es Bastante longeva La batería Y lo otro Es la portabilidad Es delgadito Es liviano Y eso Sirve para cosas básicas Redes sociales Para cosas bien básicas Documentos Y cosas así Exactamente Es que esto es más que nada Para aclarar a la gente Que una laptop Sobre todo las de ahora Porque ahora Los ¿Cómo que se llama? Las marcas Todas las cosas En los ensambladores Se centran mucho En lo que es El ahorro de energía Más que nada Y bueno Esta cosa Si ustedes vieron Las pruebas ahí En Cinebench La puta rinde Prácticamente igual Que un Coreo Duo Solamente que fuera Un Coreo Duo Con más núcleos Pero con menos frecuencia Es a 1.6 GHz Este es el modelo De procesadores El Pentium N3710 A 1.6 GHz También lo que tiene Esta laptop Es que en su placa madre Vienen soldadas Las memorias RAM Ustedes no Le pueden agregar más RAM Ahí va Ahí como que Nos caganos Con el tema De la expansión No se puede más Lo único Que se podía hacer Expandir La cantidad de cobro El almacenamiento Pero lo otro En realidad Es como si fuera Lo que a mi concierne Yo la verdad No lo recomiendo Porque para mi Es una laptop Digo Es una tablet Muy costosa No se Si Que piensas tu Es una tablet Muy costosa Y quizás Sea Más caro En realidad Que una tablet Y más malo Quizás Porque por ejemplo Un celular De ¿Cuánto? 120 dólares Puede que tenga Un procesador Más rápido Que esta cosa Porque no se En un celular así Yo creo que Tú puedes jugar Mejor que Genshin Que en esto ¿Cierto? Si yo creo que Obviamente Si Los celulares Generalmente Ahora también Procesadores Octa-core Traen una buena Cantidad de RAM Obviamente No funcionan Igual estas cosas No se pueden comparar Ya pero Al menos Tipos de Juegos Reproducción De videos Y todo Puedo asegurar Que van a andar Mejor En un celular Que en una laptop De este tipo Así que cabros Cuando ustedes Se compran Una laptop Por favor No opten Por lo más barato Les van a meter El pico en el ojo Aquí la verdad Es que aquí hay un sendo Pico en el ojo Pero en el porte De un yandú Que no tiene sentido Lo que dice Ya Así que Bueno cabros Chicos ¿Algo más que decir Antes de despedir este video? Bueno Al menos Hablar de la jugabilidad De esto Era bastante pobre Así que El procesador está llorando Ahí el ponsar El procesador está llorando Ahí Mira Mira Ah Fájate ¿Dónde estaba? Mira 86% 67 grados Igual La temperatura Era un poquito alta Pero tampoco Tampoco tiene ventilación activa Es ventilación pasiva Claro Y bueno Como les dije antes cabros La hueá es un tablet Disfrazada de laptop Así que Esa es la Los cabros No se compren Esta Pa' qué Paguen un poco más Punten algo más de dinero Yo creo que una laptop decente Si la quieren para jugar Para jugar Tú tienes que Al menos desembolsar Un 600 para eso Sobre todo En el próximo mundo Así que cabros Eso sería todo Les mandamos un fuerte abrazo Para todos ustedes Cuídense la harta Y nos estaríamos viendo En el siguiente video Así que cabros Chao Chao Chao